Hola chicos, hola chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí estamos otro día más en el canal con Lu Hola, Luzer Vamos a jugar Rocket League, este modo que tanto os gustó el otro día Y que lo llenasteis de likes, así que espero que se repita la historia Vamos a jugar dos partidas En las que espero hacerlo medianamente bien Y el Lu también Y quizás, quizás, quizás Abramos cajitas y nos sale algo Vamos al lío Vamos al lío Vámonos, Luzer, vámonos Vamos, Sara, sacamos Ok, ok, ok ¡Pues están quietos! El Brandon en este está quieto Pues puede ser un truco, tío Y para tener el plan, ¿verdad? Bueno, 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 las trampas están abajo, todo yo muy bien Pero ahora voy a hacer lo posible ¡Atento! ¡Que mueras, Sara! ¿Te ayudo? ¡No! ¿Quién ha hecho eso? He sido yo, pero es que no llegaba ¿Pero tú le has metido el embudo? ¿Es el embudo de la ventosa? La ventosa, sí, la he metido ¡Pero si me la has parado! Lo siento La ventosa se usa al revés, Lu Vale, vale, lo llevo a hacer, vale Ya la persona, eh Me meto la portería y la uso Claro, efectivamente Sorry, sorry Ese es el plan Vale, vale, eso iba a ser gol ¡Mira, Sara, que buena! ¡Buenísima! ¡La Palos! ¡La Palos me llaman, señora! ¡No, no, no, no! Soy La Palos Llamadme La Palos de ahora en adelante, ¿vale? ¡Córrelu, córrelu! Ahí sí puedo, ahí sí me dejan Porque no veo un carajo ¡Se me ha gastado ya los pinchos! Pero si duran más normalmente Madre mía, polio, madre mía, polio Le han dado muy fuerte ¿Dónde está el balón? Ahí Joder, tío, yo me mareo Nada, 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 nada No hay nada ahí ¡Qué buena! ¡Ja, ja, turba pa' tu cara! ¡Oh, qué no! ¡Madre mía! ¿Pero por qué no doy ahí? ¡Uy! ¡No, gana, gana! La conjero porque me la habéis liado No sé quién la ha tocado ahí ¡Buena, buena, buena, buena! ¡Rebata a Sara! ¡No, no, remata a Ander el Green Ring! ¡Ome, G! ¿Cuántos tiros llevo? Dos tiros, dos palos, ¿no? Sí Madre mía, tío Esto es calentamiento La Palos La Palos ha vuelto Pero la Palos lo hace bien La Palos es legendaria ¿Sabes? Sal, sal, Sara Cada vez que juego Rocket League A palo por partido Como mínimo ¿Qué ves tú? Eso es porque eres mala ¿Puede ser? No, no, no Simplemente porque Pero eso te lo acabo de hacer La suerte no te ¡Ah! No te acompaña en ocasiones ¿Y a veces el naranja este? Hazte naranja ¡Oh! Se está gritando ¡No! Uy, uy, uy Ya que yo digo Me he extrañado Me he congelado ahí De una manera Que no se esperaba a nadie ¿Qué es eso? Un tío con pinchos, tío Pues mi compañero me la ha liado, eh Porque el balón era mío ¡Ahora la bicicleta! ¡La bicicleta! ¡La bicicleta! Congelo Ahí está Mejor, mejor Ahora, ahora, ahora Está buena Buen puño Buen puño Que se lía el Jamie ¡Qué goleco, Jamie! ¡Qué goleco, Jamie! ¡Thank you! ¡Jamie! Madre mía El coche es invisible ¿Lo has visto? Sí, sí, sí Que no es No es ni un coche Me quedo sin batería en los casques Dios mío Ya Ya está, ya está ¡Salgo, salgo! ¡Sal, sal, sal! Yo cojo el turbo Me va, va, va Estoy con el underhill Columiendo la portería Dale, dale, dale ¡Dale, dale, dale! Defensa, defense Lagazo, lagazo Se ha salido ¡Se ha agargado del partido! ¡Pasa nada, pasa nada! ¡Mira, mira! ¡No! La madre que lo parió ¡Me corto! ¡Jodercito! ¡Cómo voy a volar! ¡Te lo cortaste, tío! ¡Es súper tranquilo, guapo! ¡Se ha rayado ese, eh! Pero, pero, pero... ¡Andriu! ¡Andriu! ¡Pero, Andriu! ¡No! ¡Pero, joder! ¡Maldito stone! ¡Joder! ¡Hombre, piedra! Vale, voy a cargarme a la gente, eh Vale, tío, por favor, hazlo ¡Vamos, vamos, vamos! Vale, defiendo, eh ¡Vama, uno! ¡Un flash! Cada uno, cuidado con ese ¡Oh, con nieve! Con el tornado, tío, de verdad ¡Qué golazo! Buenísimo, otro ¡Golazo, Sara! ¡Eso es! ¡Nice! ¡Qué buena! Y no ha ido al palo, eh Sin dejarla caer, eh ¡Paa! ¡Pau! ¡Pau! Aparte, en el centro Sin ningún portero Sin ningún palo, tío Que eso es lo raro ¡Jajaja! ¡Saltu, Blue! ¿Qué cuanto menos lo deseas, tío? ¡Madre mía, tío! ¡Llapalos! ¡Ojo, ojo al portero! ¡Que la va liar! ¡Uno! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡No quiero dar! ¡No lo doy! ¡Pate! ¡Ojo a los pinchos! ¡De pinchos! ¡De pinchos, mamá! ¡Yo también tengo pinchos! ¡Es mía! ¡Me la llevo! ¡Uy, me va a Sara! ¡Cuidado! ¡Oh, me he cagado a uno! ¡Qué buena, Sara! ¡Nooo! ¡Te puto odio! Espérate, espérate, espérate para que no pase nada ¡Pasta nada! ¡Ojo! ¡Pasta nada! ¡La ha liado, la ha liado! ¡Dale, loser! ¡Qué buena! ¡No, no, no! ¡Se me ha congelado, tío! ¡Perfecta, perfecta! ¡No sé! ¡Sí, porque mira, hago así! ¡Les quito el balón de ahí! ¡Foño! ¡Joder! ¡Pachos! ¡No hay portero, no hay portero, no hay portero, no hay portero! ¡Pou! 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 ¡Fuño! ¡Pou! ¡Pou! ¡Que bueno es el Pou! ¡Buenísimo! ¡Pou! ¡Dame otro turbo de estos! ¡Por favor, dame otro turbo! ¡Madre mía, tío! ¡Está on fire! ¡Mucho palo, mucho palo, ese te lo haces muy bien! ¡Pou! ¡Que bueno es el Pou! ¡Buenísimo! ¡Dame otro turbo de estos, por favor! ¡Madre mía, tío, esta mujer! ¡Está on fire! ¡Mucho palo, mucho palo, sale! ¡Pou! 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 Me doy hoy Joder macho, ese puede entrar Eso si que puede entrar Pero tengo una ventosa Que me voy a llevar por aquí Voy, voy, voy Voy a ir a mirar a la glacia Vale, vale Ahora da otro golpe Ostras Lu, no le vas con el balón Vuelve a portería Lu Hijo de perra Y no le vas al balón Si, si, si Dale un golpe Lu Perfecto Es que se me ha metido el compañero delante Y no pude ir, sabes Pero le metí un patadón ahí a uno Para arreglar un poco el asunto Lo has hecho muy bien Mira que patadón El patadón te marcas ahí Sal Quería hacer algo en la jugada Voy, Pau Ojo Me voy a ir a este turbo Y vuelvo para atrás Y se la quito a este Y ahora aquí me meto delante Y tengo un mostrío como un templo Para darle Pau Pau Oh, que no le he dado Que lagazo me ha dado ¿Qué ha pasado ahí? A mí también me ha pasado lo mismo Pero, pero puedo darle mal por la gente No Pasa nada, pasa nada Mira, mira, mira Mira, mira Que no puede, no puede controlarlo Bonísima Y le he dado, le he dado Perfecto, perfecta Dale, dale, dale Eso es Ander Andersen 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 Pau Que no me lo estoy pasando Loser Ojo, ojo Ojo Me cago en el Andersen ¿Por qué me ha tocado ese balón ahí? Pau, tornado No Que no, que no Que tengo el tornado Pau Oye, o sea O sea Uso el gancho Para que me den ¿Qué cojones es eso? Me da igual Me ha ganado Tío Que partidazo Tío Me ha pasado de puta madre Tío Muy de hecho Tío Lo hemos hecho muy bien Tío Y el puta madre Tío Manabarista total Cinco manabares 500 y pico toques de balón Y una caja Luego abrimos la caja Luego abrimos la caja Muy bien Madre mía Vamos allá, eh ¿Vamos, loser? Vamos, ahora Me cago ahí la batería Quiero ganar Venga A salir A ganar, a ganar Puedo pasear Ganar, ganar y ganar Y volver a ganar Oye, pues ha estado ahí En lucha Esa bola, eh No sé salir No sé salir No No Pues menos mal Menos mal Menos mal Coño ¿Por qué me han metido un turbo aquí? Que te cagas en el tío Es que aquí Esto es un modo muy loco, tío Y ganarla Buenísima Buenísima Muy buena Eh, que entra Pazo Bien Y tenía otro embudo de estos Que no se llaman embudos Pero son embudos Ventosa, ven embudos Embudos, tío Son embudos Es que tiene forma de embudo en realidad Porque si tuviese hueco Pues le echas en el agua Ancho y estrecho Lo que viene es un embudo Pero son ventosas Pero son embudos, ¿vale? Oye, pues... ¿Tú también le llamas embudos O es por mi culpa? Yo creo que... No sé Yo creo que me pasa a veces también, sí Vale Es que yo le llamo embudos Y es como, Dios mío, no es un embudo O sea, ya lo sé Me lo has pegado también un poco Vale O sea, es culpa mía Que no hagas culpa tuya Me da igual Pero mola, tío A ver, a ver, a ver Si tengo un niño Oye, papá, eso es un embudo Ya vamos con un problema aquí Nosotros La meto ¿Qué? ¿Qué? ¿Quién le ha dado? Un subcudado No sé quién ha sido Pero un puño Madre mía, Sara, por Dios Voy para atrás, voy para atrás Voy para atrás Venga, voy para atrás Podemos con esto Hay mucho más Vaya, han reventado al compañero Venga, tengo otro embudo Vale, vuelve Este atrás, este atrás Venga, conmigo, conmigo, embudito Eso es No te olas mucho en el embudo, ¿no? Pues Joder, ¿por qué no le doy a eso? Ya le doy, porque te lo ha congelado, tío Policia Uy, eso podía haber entrado, tío Podía, pero no ha entrado Vaya Bicicleta, Sakira He vuelto a morir Para no perder la costumbre, ¿sabes? Tengo un ganchito, Luz Si me la pones Vale Me vale Es un gancho ¿Le doy? ¿O algo? ¡La verdad! ¡No! ¡No! ¡Sí! Oye, me ha encenado A veces siento que la gente está más pendiente de usar el power up que de dar al balón Fíjate este Pues creo que en este modo de juego sí es así Porque, o sea, tú marcas el gol y automáticamente me matan a mí Pues sí Ahí me había reventado también, Eva ¡Pum! Ah, ok, 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 ok No, 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 no Vale, estoy en portería, estoy en portería Yo también, yo también ¡Ojo! ¿La paro qué? ¿Algo así o qué? ¡Menudo patadón, chaval! ¡Madre mía! Puedo congelarla, eh No, no, por ahora He dicho no por ahora Ya Pero es que la... Pensaba que iba a meterse No, no, si estaba yo ¿Ves? Es que... Es que el congelar nos venía bien para este fulano Ok ¿Sabes? Porque cuando tiene unos pinchos lo congelas y pierde el balón ¿Ah, sí? No sabía eso Pues menos mal que me he dado al puño, ¿sabes? Porque no sé qué ha pasado ahí Vale, vale, estoy en portería, estoy en portería No sé si es worried Vamos ganando 2-0 Ok, 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 ok Hijo de... Vamos para atrás ¿Pero qué? ¡Uy, qué buena fruta madre! No sé por qué la congelada del susto, ¿sabes? Sí, sí, que le das puertas al gatillo y ya ¡Oh, tío! Era un gol Da igual, esto sí que es un gol ¡Oh! ¡Buenísima! ¡Oh! 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 ¿Has visto esto? Mira, mira, ya Me teleporta antes de un momento Mira, mira, ya, ya Hago así, lo cojo Me teleporta y pensaba que no la iba a marcar Pero es que como que te ha teleporta Ha pasado una cosa ahí muy rara de lag No sé lo que ha sido ¿Verdad? Te ha tirado para atrás, no sé, no sé Pero bueno, el balón ha entrado que es lo importante Sí, sí, estoy en la portería Vale, vale Pues ojo a eso, ¿eh? Sí, 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 estoy aquí, estoy aquí Buena, Lu, buena, Lu, buena, Lu Ok, ok, gracias, gracias Cada día eres mejor Vamos, Lu Bueno, tengo que mejorar, la verdad Porque esa bala me ha colocado Vaya, tío Vaya, tío, me ha metido un turbo No puedo parar No puedo parar Es un tresero Vale, no, ya le voy Si quieres, subo, ¿eh? Venga, otro turbo más, por favor Es que... Voy a subir, voy a subir Tengo un puño, tío Sube, sube, sube Tengo un puño, tengo un puño Puño, puño, puño Vale, centrada Puño, 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 Lu Es tu momento, es la pun Ahora sí Vamos Trabajo en equipo, tío Claro que sí Claro que sí, tío Lo que pasa me ha quedado un poco aquí Como campeando En plan No, no, pero perfecto Perfecto Yo te la centro Y tú la metes Es lo que hay que hacer Mira como vamos de puntos Fruta, Maiden Sal, compañero Venga Vale, ojo Bien, compañero Ojo, bien, compañero Bien defendida Es ahí Voy a llegar de lado Pero bueno, he llegado Bueno, es que no es poco La ataque es importante Vale Vale, ¿estás defendiendo tú? Sí, y voy a poner el tornado ¿Qué dices? O sea, eso era indefendible, tío Pues nada, era muy difícil No te rayes Aparte venía el otro con pinchos No te rayes ni un poco No es culpa tuya, tío Hasta el tornado No puedes predecir la trayectoria de eso O sea, es más Creo que la has tocado y todo Pero que va, tío No, no, no te rayes Salga vosotros Vamos Jodemos con esto Vale Vaya por Dios A ver si llevas el turbo Antes de que el balón Esté en fortuna Pero no quiero tampoco Dejar la fortuna Despejada Vale, han pillado el turbo Pero Tengo una ventosa Toma Me cago en El trabajar Que buena ventosa, compañero Te ha gustado Pues a mí me ha teleportado Pero bueno Estaba a punto De llegar a la fortuna Pues fue una buena ventosa No sé si fue tuya Ojo Me ha fallado, tío Vaya, va la mata Vaya, ha tocado en mí Que me haces un turbo, eh La despejo, Pepe Vamos, baloncito Pero bueno ¿Por qué no coge mi madre el balón? ¡Qué buena, qué buena! ¡Qué buena! Métete, por favor ¡Ojo, padre! Madre mía, ¿cuántas...? Estoy dando una de vueltas, tío Pero, tío Si no he tocado eso Y me teleporta el hijo de perra La paro, la paro No pasa nada, tío Me teleportaste y tal Me cambio por otro Y me revientan, tío Es que me revío otra vez Es que es muy fuerte Es que es muy fuerte lo que está pasando aquí Pero bueno Sara, me llamo Sara Te voy a decir Gona, tío Pero esa no la metes Y esa te la quito de ahí Lo siento, tío ¿Te vas a dar a eso? Sí, estaba esperando a que mi madre tuviese fuerza Para coger, saltar a esto Y tal y cual Pero bueno Me cago en mi vida, tío ¡Qué buena, qué buena! Vaya rabia Ahora, 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 ahora ¡ZUPLAS! ¡GOL MÍO! ¡ESO ENTRA! ¡SI! ¡VAMOS! 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 ¡OMG! ¡OMG! O sea, ¿cómo ha sido esto? Porque yo le he dado Y después te has terminado la... Ah, vale Con tu imánito Pues le hemos dado a los dos de lateral Pero... Muy bien Ha sido una buena asistencia, tío Una manita que es importante Yo creo que me has dado tú a mí al coche, ¿no? Eh, yo... Yo diría que al balón Pero bueno, si ¿La has sentido? ¿Tú la has sentido en el pecho? ¿La has sentido en el pecho, niña? ¿Te has pillado en el coche? Para, espérate Que llega el sexto, eh ¡Que llega el sexto, Sara! ¡Sara el sexto! ¡Sara el sexto! ¡Sii! Y este es un gol sin criquiñuelas, eh O sea, sin trampas Es un gol de dominio de balón Mira, tío, que control Mira como la meto para el centro Un poquito más, ahí, pum Buenísimo Buenísimo Impresionante ¿Cuántos llevo? Tres ¿Tres goles? Y dos... ¡Oh, mordes! ¡Salgo! Pues venga, el séptimo, tío Tienes ahí... Va a ser complicado, eh Pero puede, puede Pues complicado Pero... Mira, apoyo ¡Oye! ¡Séptimo! ¡El séptimo gol! En parablas Somos en parablas ¡DIS! ¡DU! ¡A! ¡Screenshot! 7-1 Tenía que marcar él también Sus dos golitos Claro que sí Salgo yo Tres segundos Un power-up, eh Venga, va Que se puede meter en el octavo, eh Pues tengo una congelación ¡Uy! ¡Eh, me te importan! ¡Pum! ¡Hemos ganado! ¡Lu! ¡Lu! ¡Atento, eh! ¡Atento, Lu! ¿Cuántos puntos habrás hecho, tío? Eh... No creo que muchos Tres goles O sea, es prodigio y goleadora Sí, tres goles y gole... Prodigio... Por lo mismo Me han dado un barco de papel Muy bien Antes de despedir este vídeo Sí Tengo una cosa Que abrir ¿El qué? Una cajita que me tocó antes ¿Ah, sí? ¿Es pa' mí o qué? Pa' mí ¡Joder! Vamos a abrirla ¡Ajá! 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 ¡Vamos! ¡Un rojo! ¡Este ya lo tengo! ¡Pruzu! ¿Repetido? ¡Qué mierda! No, no lo he repetido, es una calcumanía Pero no me gusta O sea, no está mal, es tal, guay Pero bueno Prefería unas ruedas amarillas, tope de chulas Pero nada, chicos Nos dejamos por aquí Han sido las partidas, creo que muy divertidas Así que espero que os hayan gustado Y gracias a Lu por acompañarme en el vídeo Y nos vemos pronto Hasta luego, adiós